El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de los versos 26 a 34. En aquel tiempo, Jesús decía a la gente, El reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla sobre la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Por sí misma, la tierra produce fruto, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano formado en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, inmediatamente él lanza la hoz, porque ha llegado la hora de la cosecha. Y decía, ¿con qué comparamos el reino de Dios o con qué parábola lo representamos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando es sembrado en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay sobre la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido hermano y hermana, te quiero decir que el reino de Dios está naciendo, sigue naciendo, sigue creciendo. Y posiblemente en tu corazón hoy el Señor va a sembrar la semilla para que tú empieces a ser reino de Dios. Porque si tú quieres ser seguidor de Jesucristo, si tú quieres realmente recibir esa semilla que es la palabra de Dios, que en ti se ha de hacer rama que crece y da buenos frutos, entonces el reino de Dios ha llegado a tu corazón. Hoy la iglesia nos recuerda a un gran hombre, un verdadero sabio, llamado doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino. Él precisamente enseñó muchísimo sobre la palabra de Dios. Sobre todo escribió muchísimo en lo que se llama teología, o sea, explicación de la palabra de Dios. Pues que nosotros, como Él, nos entusiasmemos para conocer más y más la palabra de Dios, para que se haga siembra en nuestro corazón y vaya dando fruto, vaya creciendo, para que el reino de Dios habite en nosotros. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.